Jesús, un reino sin fronteras Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Te saludo, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. No temas, María. ¿Quién? ¿Quién eres tú que conoce mi nombre? Tú has encontrado gracia ante Dios. María, muy pronto tendrás un hijo y lo vas a llamar Jesús. Este hijo tuyo será grande entre los hombres y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Pero, ¿cómo podrá ser eso si no conozco varón? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Sobre ti se extenderá su sombra y el poder del Altísimo. Por tanto, el niño que nazca será santo y será llamado Hijo de Dios. Heme aquí. Soy la sierva del Señor y hágase de mí según tú has dicho. Así contesté y así ocurrió. No lo creía, pero tuve un sueño. José. ¿Sí? No temas tomar contigo a María. Lo que ella te ha dicho es verdad. Está embarazada. Así es, y dará a luz un hijo al cual tú le pondrás el nombre de Jesús. ¿Jesús? A veces tengo miedo, porque la tarea que nos encomendó es grande. ¿Por qué nosotros? ¿Quién responderá a esa pregunta? Así, precedido por el brillo de un cometa, acogido por los pastores de Belén y por tres sabios magos venidos de Oriente, nació un niño, Jesús. La memoria de antiguas profecías escritas en los libros sagrados del pueblo de Israel hizo que algunos entendieran que aquel niño recién nacido estaba destinado a ser rey. La noticia preocupó a Herodes el Grande, que en aquella época reinaba en Palestina. No podía tolerar que hubiera otro rey como él y ordenó que lo mataran. Y para asegurarse que el rey niño no escapara a su ira, ordenó que mataran a todos los niños que hubieran nacido por esos días en Belén. ¿Qué está sucediendo? Pero un ángel había advertido a María y a José, quienes enseguida huyeron con Jesús hacia Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Ya convertido en adolescente, Jesús fue llevado por María y José al templo de Jerusalén, donde para sorpresa de los presentes, supo discutir sobre la palabra de Dios con los doctores del templo. Pasaron años y Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia frente a Dios y frente a los hombres. Ese joven se hizo hombre, y el secreto que escondía se hizo evidente para todos. No entiendo por qué tú también vienes a mí. Hay que hacer la voluntad de Dios. He aquí a mi hijo amado, en ti me he complacido. ¿Quién era ese hombre a quien temías bautizar? Yo no tenía idea de quién era, pero Dios me dijo, verás al Espíritu descender y detenerse sobre un hombre, y es justo a él a quien tú, Juan, bautizarás con el Espíritu Santo. ¿Y bien? Pues bien, yo vi eso sobre él, y puedo dar un testimonio que ese hombre es en realidad el hijo de Dios. ¿Por qué entonces no lo seguiste? Porque Dios me envió a mí delante de él para preparar su camino. Yo no soy el Mesías, es él quien debe ser importante, no yo. ¿Y nosotros qué? Iremos a buscarlo si él es quien tú dices. Los caminos por los cuales el Señor conduce nuestros pasos son diferentes para cada quien. Adiós. Y mientras Juan continúa su misión y predica a las muchedumbres que lo siguen, el abandono del pecado y el bautizo de penitencia, Jesús se aleja del río Jordán y es conducido por el Espíritu de Dios al desierto, donde permanecerá 40 días en ayuno y en oración, tentado por Satanás. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás a tu Dios y Señor. No. Pero Satanás lo vuelve a tentar. ¿Qué más quieres de mí? Mira a tu alrededor. Vamos, mira a tu alrededor. Si tú eres el Hijo de Dios, adelante, lánzate abajo, desde aquí. Vamos, lánzate. Porque escrito está, ordenará a sus ángeles que lo protejan. Y está escrito. Él dará orden a sus ángeles que custodien todos sus pasos. Sobre sus manos te llevarán para que tu pie no detrás pies en la piedra. Eso está escrito. No tentarás al Señor, tu Dios. Volveré otra vez. Bien, así que nos encontramos de nuevo. Estoy aquí porque quiero mostrarte algo. ¿Ves toda esa riqueza y poderío? No, todo lo que ves es mío. Todos los reinos del mundo son míos, pero puedo dárselos a quien quiera. Escucha. Si tú te postras frente a mí, todo esto será tuyo. Vete de aquí, Satanás. Está escrito. Solo frente al Señor, tu Dios te postrarás. A Él adorarás. Solo a Él. En ese tiempo, el rey Herodes hizo encarcelar a Juan Bautista para que callara. Porque Juan, durante sus predicaciones, continuaba recriminándolo públicamente, acosándolo de haber tomado consigo, en público adulterio, a la esposa de su hermano. Pero el que Juan esté encerrado en prisión no es suficiente para Herodes. Solo dilo, niña mía, y todo, todo será tuyo. Quiero la cabeza de Juan Bautista. ¿Se acabó el vino? Pues, no sé cómo pudo suceder esto. Jesús, ayúdales. Ven. Haz que traigan aquí esas tinajas. Maestro, pero allí solamente hay agua. Haz como te digo. Fui injusto contigo. Todos sirven al principio su mejor vino y luego, cuando la gente está algo ebria, traen uno de baja calidad. Tú, en cambio, hiciste lo contrario. Es el mejor vino que he probado. Jesús anuncia desde hace un tiempo el Evangelio. Se mueve a pie o sobre el lomo de un asno. Enseña las sinagogas y predica la buena nueva del reino de Dios. Jesús, muchos creen en Él y lo siguen. Lo llaman rabino, que significa maestro. Que el Altísimo guíe su camino. También algunos discípulos de Juan Bautista, después de su muerte, siguen a Jesús. Entre estos está Andrés, el hermano de Simón Pedro. Fue Él quien le habló a Simón Pedro de Jesús. Le dijo, encontramos al Mesías, como Juan había anunciado. Y enseguida lo llevó donde Jesús. También Felipe, otro discípulo, le dijo a Nataniel. Hemos encontrado a aquel del cual escribieron Moisés y los profetas. Es Jesús, hijo de José de Nazaret. Ahora, ¿quién hará la siguiente lectura? No te conozco. Debes ser extranjero. No, no, yo no soy ningún extranjero, rabino. Soy el hijo de José el carpintero. ¿No me recuerdas? Claro que sí. Te recuerdo. Me habían dicho que estabas en Cafarnaúm y que tenías discípulos. Adelante. Leo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha consagrado con la unción. Me ha enviado para anunciar a los pobres un mensaje de alivio. La liberación a los prisioneros, la vista a los ciegos, y para liberar a los oprimidos y predicar un año de gracia del Señor. Dinos, ¿por qué dejaste de leer? ¿Por qué? Hoy se ha cumplido esta profecía de Isaías en sus oídos. Y se ha cumplido. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha ungido. Para iniciar el tiempo de la misericordia. Un año de gracia para su pueblo. ¿Pero es que acaso es el Señor el que habla a través de ti? ¿Cómo puede decir esas palabras? ¿Pero no es el hijo de José el Carpintero? Sí, dicen los sabios que ningún profeta es bien aceptado en su patria. ¿Y si tú fueras un falso profeta? ¿Por qué pelean? No creen en lo que Jesús dice. Es otro rabino exaltado que lee las Escrituras y cree ser quien no es. ¡Fuera! Mujer, por favor, dame de beber. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Me hablas a mí, extranjero? Sí, hace calor. ¿Lo sientes? Y tengo mucha sed. No niego un poco de agua. ¿De dónde eres? Soy de Nazaret. ¿Cómo? ¿Y me pides de beber a mí siendo samaritana? Mujer, si supieras quién te ha pedido esta agua, serías tú quien me la pidiera a mí y yo te daría agua viva. ¿Cómo podrías darme agua? No tienes cómo tomarla. Y el pozo es profundo. El Todopoderoso fue quien creó este pozo y lo donó al patriarca Jacob. Han pasado siglos y siglos. ¿Te crees mejor que él? Mujer, no me crees, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que quienquiera que beba de esta agua tendrá sed de nuevo. Pero quien beba del agua que yo le dé, jamás volverá a sentir sed. Porque para él será una verdadera fuente de vida eterna. Si tienes de esa agua que dices, entonces dámela. Quiero beberla, así no tendré más sed ni que venir al pozo a cargarla hasta la casa. Nunca más. Si quieres esta agua, entonces ve, llama a tu marido y regresa de nuevo. Pero si yo no tengo un marido. Dices bien, no tienes un marido porque has tenido cinco. Y el que tienes ahora, no lo es. Tú, como lo sabes, es verdad que he tenido cinco maridos, ¿entonces eres profeta? Ha llegado el tiempo en el cual los verdaderos adoradores del Altísimo lo harán solamente en espíritu y verdad. Señor, pareciera que tú estuvieras haciendo a una samaritana un anuncio como si viniera del Altísimo. El Mesías, que esperamos, es quien debe anunciar todas las cosas. Mujer, has entendido. Yo soy el Mesías que Israel espera. ¡Ah! Yo se los repito, el reino del cielo está cerca. No amasen tesoros para esta tierra, donde la plaga y el óxido los destruyen y los ladrones los roban. Amasen, en cambio, tesoros ante Dios, porque donde está su tesoro, allá estará su corazón. ¿Jesús? Tus pecados son perdonados. ¿Qué significa? ¿Y este quién se cree? ¿Qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Ahora para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad sobre la tierra para perdonar los pecados. Te digo ahora, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mis piernas, mis piernas. ¡No, no, 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 no! Señor, al fin te encontré. Un fuego malo me está devorando, Señor. Ardo por dentro. Sáname. Te ruego, por favor. Ahora ya estás purificado de tu mal. Señor, gracias, Señor, yo… silencio, y no le digas a nadie lo que ha sucedido. En cambio, te pido que vayas donde el sacerdote y le des la ofrenda que establece la ley de Moisés. Así todos sabrán que tú ya no estás enfermo y podrás volver a vivir con todos los demás. Hazlo. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, que ahora padecen de hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes, que ahora lloran, porque después reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando los hombres los odien, los rechacen y los insulten por causa mía. Alégrense y celebren ese día, porque su recompensa será grande en el cielo. Y por cada vez que los persigan, se cumplirá la palabra de los profetas. Y también les digo algo. Pobre del rico que ya haya recibido totalmente su consuelo. Hay del que ahora esté saciado, porque sufrirá hambre. Hay de los que ríen, porque en ese tiempo estarán en el dolor y también en el llanto. ¡Pobres de ustedes! Amen a sus enemigos. Hagan el bien a aquellos que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por sus calumniadores. Aquel que les golpee una mejilla. Ofrézcanle también la otra. Amen a sus enemigos. Presten a quien necesite sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande, y ustedes serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos. Sean entonces misericordiosos, como misericordioso es su Padre. Y no juzguen, si no quieren ser juzgados. Para ser perdonados, perdonen. Con la vara que midan, serán medidos. Amen a su prójimo, como a sí mismos. Un hombre tenía dos hijos. Ambos trabajaban con él en los campos, y nada parecía perturbar su armonía. Pero un día... Padre, quiero cambiar de vida. Quiero ver el mundo. Pero, ¿qué te falta, hijo? ¿No eres feliz aquí? Sí, quiero serlo aún más. Quiero mi libertad. ¿Tu libertad? Pero ya eres libre. Padre, nada de esto es mío. Esta tierra no me pertenece. La casa no es mía. Esta vida no es mía. Dame lo que me corresponde y déjame ir. El padre no entendía por qué el hijo quería abandonar la cómoda casa y la riqueza. Pero dividió sus bienes entre los dos hijos. El hijo menor partió hacia un país lejano. Empezó a llevar una vida bastante desordenada. Así que pronto despilfarró todo el dinero que el padre le había dado. Como si no bastara, en ese país empezó una terrible carestía. Las cosechas se arruinaron. No había agua. El joven necesitado tenía demasiado orgullo para volver a casa de su padre. Dime, ¿qué es lo que quieres? No tengo qué comer. Entra, ve a limpiar la cochinera. Los siervos de mi padre tienen pan en abundancia. Y yo aquí muero de hambre. Volveré con mi padre. Recorrió el camino que lo separaba de su casa. Ya no como rico, sino como pobre. Padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¡Acéptame como tu siervo! Rápido, lávenlo y traigan su vestido más hermoso y vístanlo. Y ahora vayan a traer el ternero gordo y mátenlo. Tenemos que hacer una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha regresado. ¿Qué sucede? Ven, entra. Regresó tu hermano y estamos haciendo una fiesta. Yo me mato trabajando en los campos y nunca he faltado a un deseo tuyo. Sí, lo sé. Pero nunca me has dado ni un cordero para celebrar con mis amigos. En cambio, para mi hermano que ha malgastado tu dinero, padre, hiciste matar el ternero gordo. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que es mío también es tuyo. Pero trata de entender. Había que celebrar porque tu hermano para nosotros estaba muerto y regresó a la vida. Estaba perdido y has sido encontrado. Para ser verdaderamente justos, no es suficiente limitarse a no hacer el mal. También se necesita hacer el bien. Deben tener cuidado al juzgar, porque de la misma manera Dios los juzgará. Pero yo he sido herido. Y quieres arreglarlo haciendo tú lo mismo a su vez. ¿Qué? Siempre se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, pongan siempre la otra mejilla a quien los abofetea. ¡Qué absurdo! Y yo pregunto, ¿por qué buscas la paja en el ojo de tu hermano? Y no ves la viga que está en el tuyo. Antes corrígete tú mismo y luego podrás juzgar a los demás. ¿Lo están escuchando? ¡Eso no es lo que dice la ley de Moisés! Yo no he venido al mundo para abolir la ley de Moisés, sino para mejorarla. Les traigo una nueva ley. Amen sus enemigos. Y también oren por sus perseguidores. ¿Qué significa? Si aman solamente a aquellos que los aman, ¿qué mérito tendrían? Y si le prestan dinero solo a aquellos que saben que se lo devolverá, ¿cómo podrá Dios estar contento con ustedes? Ahora Jesús está en Galilea. Visita ciudades y pueblos a lo largo de las orillas del lago de Genezaret, anunciando el reino de Dios. Lo que encuentra es un mundo de pobres. Un mundo frecuentemente visitado por el hambre. Subiré a tu barca, Simón. Aléjate de la orilla y lanza tus redes. Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Vamos, Simón. Haz lo que te digo. Simón, ¿qué tienes? Dime, ¿acaso has perdido la fe en Dios? Maestro, en verdad todos tienen mucha hambre y su fe no es suficiente para saciarlos. El Padre de ustedes que está en los cielos, Él conoce bien todo lo que ustedes necesitan. No se afanen por lo que van a comer o por lo que vestirán. Antes que nada, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se les darán por añadidura. ¡Halen la red! ¡Necesito ayuda! ¡Mamás había visto tal cantidad de peces en toda mi vida! Mi maestro, nosotros iremos contigo, a donde vayas. Ahora vengan conmigo. Los convertiré en pescadores de hombres. ¿Quién es Él? ¡Abdál! ¡Quiero que traigan a Abdál! Abdál, dime lo que ha dicho y lo que ha hecho. En Jericó, Él le devolvió la vista a un ciego. En Cafarnaúm le dijo a un paralítico, Ven, toma tu cama y regresa a tu casa. El paralítico se levantó enseguida y con su cama sobre la cual había estado acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Dicen que, en Canán de Galilea, durante un matrimonio transformó seis tinajas de agua en vino. Ha estado mucho tiempo en Jerusalén y cada vez ha realizado hechos prodigiosos. De cada hecho que le he contado, hay testigos. Yo estuve una vez. ¿Y entonces? Dime, ¿cómo se hace llamar? Él se hace llamar Jesús de Nazaret. Muchos lo llaman Maestro. Es un rabino, un hombre justo, enviado por el Dios de Israel. Ah, ¿sí? Yo más bien diría que bajo ese nombre se esconde Juan el Bautista que ha resucitado. ¡Pero no! ¿Tú qué opinas, Valerior? No es posible que un hombre a quien se le cortó la cabeza vuelva a vivir. ¿Pero recuerda, Gran Herodes, lo que decía el Bautista? ¿Qué era lo que decía? Que después de él vendría otro más grande, a quien el Bautista le preparaba el camino. No, no lo creo. Pero la gente así lo cree, Señor. No tiene importancia si realmente es o no el Mesías. Lo que realmente importa es lo que la gente piensa, Herodes. Deberíamos considerar eso. También los sacerdotes del templo tendrán que tenerlo en cuenta y tú también, Gran Herodes. ¿Cómo puedes dormir, Señor, cuando nos estamos hundiendo? No, 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 no. ¿Han temido por sus vidas? Sí, muchísimo, Señor. Entonces, ¿dónde está su fe? Nuestra fe aún es joven. Y llega el tiempo en el cual se pone a prueba a los discípulos que han estado más cerca de él, de convertirlos en apóstoles del reino, o sea, testigos del Mesías. Es necesario que también ellos vayan con la gente, como el Maestro, para anunciar la salvación. Simón. Simón. Simón, despierta. Debemos irnos. Juan. Andrés. Pablo. Felipe. Bartolomé. Tomás. Mateo. Santiago de Altea. Tadeo. Simón el Cananeo. Judas Iscariote. Maestro, ¿por qué nos has llamado? Los enviaré muy lejos de aquí, a Palestina, a anunciar el reino de Dios. Pero, ¿y si la gente no nos escucha, Maestro? Harán como me han visto hacer a mí, y repetirán a todos lo que les he enseñado. Pero nosotros no sabemos resucitar muertos o calmar tempestades. Sanarán a los enfermos, resucitarán muertos, purificarán a los leprosos, desalojarán demonios, y no recibirán jamás de nadie recompensa alguna, como oro, plata o monedas. Pero, ¿cómo viviremos? En cualquier ciudad o pueblo que entren, busquen alguna persona digna, y quédense en su casa hasta su partida. Y cuando entren a las casas, saluden. Si la casa es digna, descienda sobre ella su paz. Y si no es digna, la paz vuelva a ustedes. Pero, ¿y si nos rechazan, Maestro? Si alguien no quisiera dejarlos entrar, no los hospedaran y les escuchara, saliendo de esa ciudad, sacudan el polvo de sus sandalias. En verdad les digo que será más tolerable, el día del juicio, para la tierra de Sodoma y Gomorra, que para ellos... Escucha, Tomás, no deben tener miedo. Felipe, quien los acoge a ustedes, me acoge a mí también. Y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Y quien le haya dado, aunque sea un solo vaso de agua, a uno de ustedes, porque es discípulo mío, no perderá su recompensa. Ahora vayan en mi nombre. No serán ustedes los que hablen, sino el espíritu del Padre que estará en ustedes. Yo los envío como corderos entre lobos. Sean prudentes como serpientes y simples como palomas. Y tú escúchame, Simón, hijo de Juan. Tu nombre será Pedro, y en tu sólida confesión de fe construiré mi iglesia. ¿Dónde te encontraremos, maestro? Estaré esperándolos. Las muchedumbres siguen a Jesús. Donde quiera que Él va, llegan multitudes. Sus palabras son nuevas, palabras de vida eterna, nunca antes escuchadas en Israel. La gente en Él aclama al Mesías, aquel que ha sido enviado por el Altísimo para la salvación y la liberación de su pueblo, que lo ha esperado por cientos de años. Pero algunas personas se escandalizan por sus palabras, porque son muy diferentes a lo que tradicionalmente les enseñaron. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en un lugar rocoso, donde no había mucha tierra. Germinó enseguida, pues el terreno no era profundo. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y no teniendo raíces, se secó. Otra parte cayó entre las espinas, y las espinas crecieron y las sofocaron. Otra parte cayó en tierra buena, y enseguida dio frutos. Quien tenga oídos, que escuche. Maestro, ¿por qué hablas a la gente con esos ejemplos? Tampoco ustedes entendieron, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. El camino son aquellos que escuchan, pero no entienden. Las piedras son aquellos que acogen la palabra, pero no tienen raíces, o sea, la perseverancia para seguirla. Las espinas son aquellos que se dejan sofocar por las preocupaciones materiales, y no se ocupan para nada de aquellas del espíritu. Y al fin la buena tierra son aquellos que viven según la palabra que han escuchado. El reino de los cielos es como un hombre que ha sembrado la buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el grano, y se fue. Cuando la miez germinó, también la cizaña creció. Los siervos le preguntaron al patrón, ¿no sembraste grano bueno? ¿Por qué creció la cizaña? El hombre les contestó, fue un enemigo quien hizo esto. Dejen que el grano y la cizaña crezcan juntos. En el momento justo le diré a los cosechadores, primero quiten la cizaña, pónganla en la mitad del campo y quémenla. Luego recojan el grano y pónganlo en el granero. Explícanos la parábola de la cizaña. Aquel que siembra de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así sucederá en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles quienes recogerán de su reino todo el mal y lo lanzarán a la llama ardiente. Entonces, los justos tendrán su recompensa. Pero las muchedumbres siguen y aman a Jesús, y son testigos no sólo de su palabra, sino también de la fuerza de su divina autoridad. De hecho, el maestro en frente de los ojos de todos sana a los enfermos, desaloja demonios, sana paralíticos y leprosos, y lee el corazón de los hombres y de las mujeres que le hablan. ¡Gracias, Dios! ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! Yo lo repito y lo he dicho muchas veces. Este es el mandamiento más difícil. Amen a Dios. Amen a su prójimo. Amen también a sus enemigos. No amen sólo a los que los aman. Y cuando ofrezcan limosna, no toquen la trompeta como hacen los hipócritas de las sinagogas. Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Así su limosna, dada en secreto, tendrá un solo testigo. Dios que sabe todos los secretos, rendirá mérito a los justos. Así tendrán su recompensa. Levántate y camina. Cuando llega la noche, después de días y días de caminar junto a las multitudes que lo siguen, Jesús multiplica para ellos los alimentos. Da de comer a cinco mil personas con tres panes y dos peces. Viendo el mundo desde acá, parece que no existe nadie más. Sólo nosotros frente a Dios para orar. Quien ora no debe ser hipócrita como aquel que se para erguido en la sinagoga solamente para que lo vean. Es el Padre quien debe verlos orar, no los hombres. Cuando oren, no desperdicien palabras, como hacen los paganos que creen que son escuchados por la cantidad de palabras. El Padre sabe qué cosas necesitan, aún antes de que se las pidan. Maestro, enséñanos a orar. Cuando oren, digan estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¡Vamos, niños! ¡Afuera de acá! Deja que los niños vengan a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. Si no se vuelven todos como estos niños, no entrarán en el reino. Y quien se vuelva pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Permítenos una palabra. Hay cosas que tú dices y que nosotros no logramos comprender, Maestro. Tú dijiste que no se debe abandonar a la esposa. Sí, lo dije. ¿No saben que en un principio Dios creó varón y hembra? Y luego dijo estas palabras. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola cosa, no dos. Entonces, que el hombre no separe nunca lo que Dios ha unido. Maestro, pero Moisés mismo permitió dar el acto de repudio a la propia esposa y dejarla. Moisés les enseñó eso porque ustedes son duros de corazón. Pero ahora yo les digo. Quien deja a su propia esposa y se casa con otra mujer comete adulterio. También aquella que deje a su esposo y se case con otro lo comete. Pero, ¿acaso te sientes superior al profeta Moisés? ¿Lo escucharon todos? No he venido a demoler la ley de Moisés, sino a darle cumplimiento. Hasta cuando exista cielo y tierra. Y la más pequeña de las palabras, escuchen bien, será borrada de la ley de Dios. Pero, ¿no te das cuenta de que estás blasfemando? ¿Cómo te atreves a hablar en nombre de Dios? ¿Por qué tus discípulos parten el pan sin purificarse antes? Ellos no se lavan las manos de acuerdo al ritual. Escúchenme bien. No hay ningún alimento fuera del hombre que entrando en él contamine. Su corazón son las cosas que salen del corazón y de la boca del hombre las que lo contaminan. Maldad. Calumnias, engaños. Es lo que el hombre hace con sus manos. Robos y homicidios no dependen ciertamente de las manos sucias. Y al fin, ¿las manos se lavan o no? Claro que hay que lavarlas. Pero si ustedes son malvados, lo seguirán siendo. ¿Escucharon? No respeta a nadie. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que cierran las puertas del reino de los cielos frente a los hombres. No entran ustedes y no dejan pasar a quien sí quiere entrar. Dijo, levántate y anda y el muerto salió de la tumba. No es posible. Lo vi con mis propios ojos. Sí. Resucita a los muertos. Yo digo que si lo dejamos seguir, todos creerán en él y nos destruirán los romanos. Simeón tiene razón. No podemos permitir que eso suceda. Es mejor para nosotros la muerte de un solo hombre que la ruina de toda una nación. Entonces, ¿qué propones, Caifás? Que se emita una orden que quien sepa dónde se encuentre lo comunique a la autoridad del templo. Es Jesús de Nazaret. ¡Oh, viva! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Sí! ¡Es Él! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos más importantes que estos. Es lo que haré, maestro. Entonces, no estás muy lejos del reino de Dios, mi joven Tobías. ¡Ay de los escribas y los fariseos! ¡Hipócritas! Parecen sepulcros blancos, bellos por fuera, pero llenos de huesos de muerte y de podredumbre en sus interiores. Escuchen como habla, nos está insultando a todos. Tenemos que lograr dañar su imagen frente al pueblo. Maestro, dime, ¿es lícito o no dar el tributo al César? Dame una moneda. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién hoy es el César? Esa imagen es del emperador Tiberio. Entonces les digo, denle al César lo que es del César y entreguen a Dios lo que es de Dios. ¿Pero qué dice? Pedro, escucha. Sí, maestro, dime. ¿Tú sabes para qué un buen israelita viene al templo? ¿A orar? Bueno, y en cambio, ¿qué ves frente a ti? Veo apostadores, mercaderes cambistas de valores que hacen negocios con oro. Esto sí. Sí. Dime a ver lo que hicieron con este obsesor de una de las cosas. ¡Ah, mi dinero! ¡Ah, mi dinero! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Llamen a alguien! ¡Las escrituras! Dicen mi casa será casa de oración, pero la han convertido en una cueva de ladrones. Pero Jesús entristecido deja la ciudad de ese día. Escuchas el llamado, pronto abrirán las puertas de Jerusalén. En el día de los ácimos, en el cual debía ser inmolado el cordero pascual, Jesús envió a Pedro y Juan a la casa de un discípulo suyo en Jerusalén para que fuera preparada la cena de esa noche. Hay que preparar eso con demasiada cautela. Creo que el hombre llamado Jesús tiene ya demasiados secuaces. En Gafarnaúm logró sanar a un paralítico y la gente lo aclamó. En Jericó le devolvió la vista a dos ciegos frente a decenas de personas. En el lago de Genezaret multiplicó los panes y los peces alimentando una muchedumbre inmensa. En Canán, en Samaria, donde quiera que va, cumple sus milagros y lo que es peor aún, la gente enloquece cuando él habla. Si quieren arrestar a Jesús, yo se los entregaré. ¿Y tú cómo lo harás? Sé en dónde pasará la noche y estará solo. Entonces debemos preparar los soldados. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? El precio de un esclavo, Judas. No es suficiente. Tendrás treinta piezas de plata y nuestra gratitud. Maestro, ya todo está listo. He deseado celebrar mucho esta Pascua con ustedes antes de que llegue mi hora. Maestro, ¿qué estás haciendo? Maestro, no puedo permitir que me laves los pies. Si no te los lavo, Pedro, entonces no podrás compartir nada conmigo. Soy tu siervo, señor, pero si insistes... No hay siervo más grande que su señor. Ningún mensajero es más grande que aquel que lo envió. No hay siervo señor. Tomás. Maestro, ¿yo también? A todos, a todos ustedes les lavaré los pies. Uno de ustedes, uno de los que ahora come conmigo me traicionará. ¿Quién? ¿Quién? Dime quién es. Uno que metió la mano en el plato junto conmigo. ¿Acaso soy yo, mi señor? Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Hermanos míos, estaré con ustedes en poco tiempo. ¿A dónde tengo que ir? Ustedes no pueden venir. Escuchen esto. Amense siempre los unos a los otros como yo los he amado, porque será por su amor que todos podrán reconocerlos como discípulos míos. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Ahora beban, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza eterna, eterna, derramada para muchos. Amén. Amén. Dios es que quien renuncia a su vida por todos sus enemigos. Yo los escogí a ustedes uno por uno y les pedí que fueran a producir muchos frutos, frutos de vida eterna. Si el mundo los odia, sepan que antes de odiarlos a ustedes, también me ha odiado a mí y a mi Padre que me ha enviado. Aquel que me va a matar, piensa que lo hace para honrar a Dios. Escuchen, les he dicho esto, pero no se escandalicen cuando esto suceda. Llorarán, pero su tristeza se transformará en alegría. Ahora estoy próximo a dejar el mundo y volver donde mi Padre. Pero pueden estar seguros que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Pidan y se les dará, y así su felicidad será completa. ¿Tú tienes fe, Juan? ¿Ustedes también tienen fe? Sí, nosotros creemos, Maestro. Si ustedes creen y aman, nada importa qué cosa puedan hacerles aquellos que los odian. Serán separados. También los sacarán de las sinagogas. Sufrirán tribulaciones. Pero crean firmemente en mí, porque yo he ganado el mundo y ahora ustedes podrán encontrar la paz en mí. ¿Tienes miedo esta noche, Pedro? Puede que las ovejas estén dispersas, pero nosotros no te abandonaremos, Señor. Lo sé, Pedro, lo sé. Tú me amas. Sin embargo, esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Pero, ¿qué dices, Maestro? No, yo no seré capaz de negarte nunca. Ha llegado la hora, Pedro. Vamos, Pedro. Ven conmigo. Y vengan también ustedes. Santiago, Juan. Esta noche, mi alma está triste hasta la muerte. Espérenme. Padre, quiero que velen conmigo. Padre, 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 tú que lo puedes todo, si te es posible. evita que yo beba de este cáliz, pero hágase únicamente tu voluntad y no la mía. Pedro, ¿cómo es que ustedes no han sido capaces de velar una hora conmigo? Maestro, yo... Pelén y Oren, la oración aleja toda tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Traicionado por Judas Iscariote, esa noche Jesús fue arrestado y conducido frente al sumo sacerdote Caifás, con quien se hallaban reunidos todos los miembros del Sanedrín listos para juzgarlo. Pedro, en compañía de Juan, angustiado y lleno de miedo, sigue de lejos a Jesús encadenado, hasta el patio del Palacio de Caifás. Aquí espera, junto con los siervos de los miembros del Sanedrín, que el proceso se cumpla. ¡Tú también estabas con el Nazareno! ¡Yo te vi! Te equivocas, mujer. Yo ni siquiera lo conozco. Mira por dónde caminas. Caifás, el sumo sacerdote aguarda por ti. Está decidido a todo y quiere que esta sea una condena ejemplar. y nosotros se la daremos. Oye, ¿quieres beber con nosotros? En este momento no quiero beber. Tú estás triste. Estás preocupado por tu maestro, ¿no es así? Oigan todos, vengan a ver, este es uno de los hombres que andaba con el Nazareno. Este hombre está ebrio y no sabe nada de lo que dice. ¡Oye tú! Dime qué quieres. Aquí están tus dados. Tú no eres de aquí. Tú eres un Galileo. Eres un discípulo de Jesús. ¿Pero qué estás diciendo? Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Entren a los testigos! Jesús ha sanado a muchos pobres. Es un hombre de Dios. Es un hombre peligroso. Pero... Los testigos acusaron al prisionero de haberlo visto comer en compañía de pecadores, pecadores públicos. Pero no basta. Escuchen lo que tiene que decir el fariseo, Matías. ¿Conoces a este hombre? Sí. Él es Jesús de Nazaret. ¿De qué se le acusa? Jesús corrompió el ánimo de mi hermano. Mi hermano, que es un joven inexperto. Un día fue donde este rabino, para preguntarle cómo obtener la vida eterna. ¿Y saben qué le respondió él? Abandona a tu padre y a tu madre y todo lo que tienes, dalo a los pobres. Dijo, abandona a tu padre y a tu madre. En cambio, las sagradas escrituras dicen, honra a tu padre y a tu madre. No podemos condenarlo por esto. Por seguir a este falso profeta, muchos abandonaron su hogar y su trabajo para llevar una vida como vagabundos a su servicio con el único propósito de seguirlo a donde él fuera. ¿Tienes algo más que decir? Bueno, este hombre le dijo a mi hermano que vendiera todo. Las ovejas, los ciervos, el terreno. ¿Y qué debía hacer con ese dinero? Responde. ¿Cómo habría utilizado el dinero obtenido de las ventas? Dijo que se lo diera a los pobres, a sus amigos. Este nazareno vino a Jerusalén solo para traer el caos. Ni tú, nazareno. ¿Qué respondes? ¿De qué forma te puedes justificar? Yo siempre le hablé a todos abiertamente, en las sinagogas y en los templos. ¿Por qué me interrogas? Interroga a aquellos que... Si en algún momento hablé mal, Caifás, dime dónde está el mal que cometí. Pero si en cambio yo hablé el bien, ¿por qué? ¿Por qué entonces me golpeas? Creo que en este proceso alguien ya ha escrito la condena desde antes de empezar. Lo sé, José. Todos lo saben. El Sanedrín tiene miedo. Tiene miedo que subleve a la gente en contra. Los testimonios dados son muy claros. Pero no bastan para condenar a un hombre justo. Eso no es suficiente. Lo han visto y respetar el día sagrado y ha defendido una adúltera. Se ha hecho aclamar por el pueblo como un rey. Le habla a la gente de un nuevo reino y le anuncia a todos sobre una nueva ley. Pero nosotros ya tenemos la ley y esa es la ley de Moisés. ¿Acaso hay más testigos? Sí, claro. Aquí están otros testigos. Estos hijos de Israel han escuchado al acusado decir cosas terribles en contra del templo. Lo escucharon blasfemar. No podemos permitir esto. No había visto semejante cosa en toda la vida. ¿Están seguros de estos testigos? Estuvimos buscando testimonios en contra de él por muchos días, pero no encontramos ninguno. Y los testimonios de estos dos concuerdan. Ciertamente concuerdan. Ustedes escucharon al acusado hablar del templo. Hablen entonces. Yo lo escuché con mis oídos. Que me caiga un rayo si estoy diciendo mentiras. Dijo, pueden destruir el templo de Dios y en tres días yo lo reconstruiré. Lo escuché con mis oídos. Esto va a ser increíble. ¿Cómo? ¿Acaso dijo algo más? Sí, dijo, destruiré este templo. Este templo hecho por las manos del hombre y en tres días reconstruiré otro. ¡Curbable! ¡Él es culpable! ¡Curbable! ¡Curbable! Nazareno. ¿No tienes nada que decir sobre lo que te acusan los testigos? Responde o será peor. Te exijo por el Dios viviente que nos diga si eres el Mesías. Esto es lo que quiero saber. ¿Acaso eres tú el Mesías, el Hijo bendito, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Yo lo soy. Lo soy. Si se los digo, ustedes no me creerán. Si los interrogo sobre esto, ustedes no me responderán. Pero yo les digo a todos, desde este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. ¿Lo declaras? ¿Tú, Nazareno, dices que eres el Hijo de Dios? Ustedes lo dicen. Todos lo están diciendo. Yo lo soy. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Todos ustedes son testigos. Todos hemos escuchado su blasfemia. Ya no nos falta nada para juzgarlo. Oh, no. Entonces, ¿cuál es su veredicto? ¡A muerte! ¡A muerte! Su culpa prevé la muerte. Que se ha conducido donde Pilatos. Yo lo negué. ¿Entienden? Tuve mucho miedo. ¿Y qué querías? ¿Que te arrestaran también? Tengo esperanzas. Tenemos amigos, gente que nos respeta entre los miembros del Sanedrín. Y existe una ley para obedecer. No pueden condenar a un inocente. Pero yo lo negué. Yo lo negué. Precisamente yo. Lo capturamos sin clamores y sin sublevarse como queríamos. Claro. Es cierto. Lo atraparon. Yo se los entregué y lo traicioné por causa de ustedes. Traicioné a mi maestro. Traicioné la sangre de un inocente. Por eso fuiste generosamente recompensado. Ahora, ¿de qué te lamentas? Tomen sus treinta monedas, asesinos. Entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? Eres tú quien lo ha dicho. Es por eso que piden tu condena a muerte. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias me habrían defendido. Pero mi reino no es de este mundo. Él no tiene guardias, ni soldados, ni espías. Es un profeta. Explica las escrituras a la gente. Solo temen que pueda sublevar al pueblo en contra de ellos. Entonces, lo admites. Tú eres rey, pero de un reino que no es de este mundo. Tú lo has dicho. Y para eso vine al mundo. Vine para dar testimonio de la verdad. Quienquiera que esté de su lado, escucha atentamente mi voz. La verdad, la verdad, ¿qué es la verdad? Mi noble Caifás, yo no encuentro en el prisionero culpa alguna. ¿Cómo es posible? ¿Es esta la señal de amistad y protección que Roma nos ha prometido? ¿Cómo puedes declarar que no es culpable? Hace ya años que ese hombre molesta a la gente con sus discursos. Sabiendo, Pilatos, que Jesús es un galileo, es decir, el súbdito de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que en esos días se encuentra en Jerusalén, lo envía donde él encadenado para que sea Herodes quien evalúe las acusaciones del Sanedrín. Herodes Antipas examina el caso y encuentra a Jesús inocente. A pesar de eso, se burla de él. Lo viste como un rey con una túnica roja antes de enviarlo de nuevo donde Pilatos. No pronuncia en contra de él ninguna condena. ¿Quién es ese hombre? Lo conozco. Es Judas Iscariote, uno de los discípulos del Nazareno. Dicen que fue el que lo traicionó. ¡Qué horrible final! Me han traído a este hombre porque sublevaba al pueblo. Yo lo interrogué, pero no encontré en él las culpas de las que se le acusa. Lo sometí al juicio de Herodes y también Herodes dice que no tiene culpas y me lo devolvió. Así que decidí que este hombre no ha hecho nada para darle muerte. Lo haré castigar, claro, pero luego lo dejaré libre. ¿Pero por qué dejaron de libre y hacerse una burla? No fue para esto que trajimos al Nazareno. No es para esto porque nosotros nos reunimos para juzgar sus culpas y ya lo habíamos condenado. Son duros de corazón. El pueblo de Jerusalén ama a Jesús. Todos aquellos que lo han conocido desde Galilea hasta Judea aman al Nazareno. Lo envidian. El pueblo ama y sigue a Jesús. En cambio, ninguno de ellos es amado ni seguido. Aquí tienen a Barrabás. Participó en una revuelta y cometió un homicidio. Ustedes conocen a Barrabás. En ocasión de la fiesta de Pascua existe la tradición de pedir a la justicia romana la liberación de un prisionero. Como lo saben, sumo sacerdote Caifás apelo a su justicia. ¿A quién dejó libre en esta Pascua? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? ¡Barrabás! 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 Pilato sabe que se lo entregaron solo por odio y no tiene ninguna intención de molestarlos. ¿Qué debo hacer con Jesús el Mesías? ¡Crucifícalo! 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 No soy responsable de esta sangre. ¡Crucifícalo! Me lavo las manos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Debe morir! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Debe ser crucificado! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Sí! ¡Mátelo! ¡Sí! ¡Mátelo! Ellos lo van a matar. Sé que lo harán. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Sí! ¡Debe morir! ¡Mátelo! ¡Sí! ¡Que muera! ¡Levanta el madero! ¿Qué? ¿Estás sordo? ¡Mátelo! 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 ¡Sí! ¡Mátelo! 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 ¡Mát Es la túnica del Nazareno. Ánimo, amigos, quien saque el número más alto... Yo la quiero. ¡Te la lleva! ¡Muy bien! Y de esta forma se cumplen las escrituras. Está escrito, se dividirán mis ropas y sortearán mi vestido. Por favor, padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? ¿No eres tú el Mesías? Si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Cállate ya. ¿No tienes temor de Dios? Nuestro suplicio es justo por causa de lo que hemos hecho. Pero Él no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Él lo había dicho. Voy donde Aquel que me envió. Nos había dicho todo y nosotros no lo entendimos. Juan, quiero acercarme. Quiero sentir su respiración. Ya, detente, mujer. Déjala pasar. Es su madre. Mujer, he aquí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. Yo tengo sed. Denle un poco de agua y vinagre. Elías. Elías. ¡Elías! ¡Elías! ¡Lavazabactaní! ¿Pero qué está diciendo? ¿Está llamando a Elías? No, está orando. ¡No! Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¡Vámonos ya! No, no, Juan. No me iré de aquí. No quiero dejarlo nunca. ¿Qué pasa ahora? Jesús de Nazaret era un hombre justo. Tú lo dijiste. Y en verdad, nadie tenía que temer de él. ¿Fue por eso que tus amigos lo hicieron crucificar? Pero yo me lavé las manos de esa sangre, José. Esos solo son mis conciudadanos, no mis amigos, Ilustre Pilatos. Ahora, he venido a pedirte su cuerpo. Para sepultarlo según la tradición de nuestro pueblo. ¿Está muerto? Sí, murió a las tres de la tarde. Pues bien, recoge su cuerpo. Ve ahora. ¿Qué pasa? 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 Vamos, salvemos nuestras vidas. ¡Huyamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Miren el sepulcro! ¡Está abierto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Quién es? Soy María. ¡Abre! ¡Ah! 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 María! El dolor te ha hecho enloquecer. Jesús fue sepultado. ¡Ustedes no me creen! ¡No me creen! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Lo vi y Él me habló! ¿Y qué fue lo que te dijo? ¡Ve a decirles que he resucitado! ¡Eso fue lo que me dijo! Él dijo, destruiré este templo y lo reconstruiré en tres días. No comprendimos todo lo que Él nos dijo. ¡Yo quiero ir a ver! ¡Voy con Pedro! ¡Ah! 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 ¡No está! ¡Oh! Dijo al tercer día... ¡Resucitaré! ¡Ah! 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 ¿Tú qué habrías hecho si hubieras encontrado el sepulcro vacío? Yo creería que se robaron el cuerpo. Eso es lo que le dicen a todos. Y en cambio, no lo ha robado nadie. Entonces... Entonces no entiendo. Las mujeres dicen que resucitó. Yo no logro creerlo. ¿De qué están hablando? Hablábamos de lo que sucedió en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Es que acaso no sabes nada de Jesús de Nazaret? Fue un profeta poderoso en obras y palabras frente a Dios y al pueblo. ¿Y por qué están hablando de él en pasado? Porque el Cenedrín entregó a Jesús a los romanos para que lo condenaran a muerte y los romanos lo crucificaron. Esperábamos que fuera el Mesías, el liberador de Israel, pero ya han pasado tres días desde que sucedió. Éramos sus discípulos, pero ahora estamos huyendo. Parecen asustados. Hoy unas mujeres vieron el sepulcro vacío, tuvieron una visión de ángeles que dijeron que él está vivo. ¿Y lo vieron ustedes? No, Señor. No lo hicimos. Tartos de corazón. Ustedes no quieren creer en las palabras de los profetas. Estaba escrito que el Cristo soportaría estos sufrimientos. como un cordero conducido al matadero para entrar en su gloria. no lo hicimos. ¡No, Señor! Ah, era Él. ¡El maestro! ¡Vamos a buscarlo! ¡Apresúrate! ¡No está! Debimos haberlo reconocido cuando nos citó las escrituras. Él regresó, como nos lo dijo. Partió el pan tal y como lo hacía cuando estaba con nosotros. Y entonces lo reconocimos. Pero desapareció enseguida. Entonces resucitó. Resucitó de verdad. ¿Y en dónde está Tomás? No sé, pero a ustedes los creería, Ebrios. ¡Imposible! No habíamos tocado ni siquiera un vaso. ¿Y ahora qué piensan hacer? Nos quedaremos en Jerusalén con ustedes. Sé que el Señor regresará. Oigan, ¿pero qué tiene Ginepro? Los guardias regresaron. Ya cállense. Maestro, ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué albergan duda en el fondo de su corazón? Fíjense en mis manos. Un fantasma no tiene carne y huesos. Era esto lo que les decía cuando estaba con ustedes. Es necesario que se cumplan todas las cosas escritas sobre mí por los profetas. El Cristo resucitará de entre los muertos. Al tercer día, porque así está escrito. Y en su nombre serán anunciados a todos los pueblos de la tierra la conversión y el perdón de los pecados. Fuimos cegados por una luz muy brillante y no vimos nada más, señor. ¿Pero de dónde venía una luz así? Quizás fue un prodigio. Como sea, ustedes también son cómplices de haber robado el cuerpo. Se lo robaron en sus propias narices. Pero no vimos a nadie. No me interesa saber qué fue lo que sucedió. No, solamente me interesa lo que ustedes dos van a contar por ahí. Contaremos... ¡Silencio! Dirán que los discípulos del Nazareno vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban durmiendo. Pero no es verdad. Nos ordenaron vigilar y lo hicimos. ¡Má! ¿Por qué quieren convencerme? Yo amo a Jesús. Pero no por eso debo creer en una cosa tan absurda. Quisiera creer, pero no puedo. Es inútil. Me rehúso a creer en algo así. ¡Nadie puede resucitar de la muerte! ¡Maestro! Paz a ustedes. Hola, Tomás. ¡Maestro! ¿Eres... ¿Eres tú? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo. ¡Oh, mi Señor y mi Dios! Oye, Tomás, tú has creído porque me has visto, pero serán bienaventurados aquellos que creerán sin haberme visto. Dinos, maestro, ¿qué pasará con nosotros? Yo me adelantaré a Galilea. Nos veremos allá. Amigos, ¿tienen algo para comer? Hasta ahora no logramos pescar nada. ¡Arrojen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán! ¡Ayúdenme a subir las redes! ¡Miren, es el maestro! Coman conmigo. Pedro, responde, ¿tú me amas? Maestro, tú todo lo sabes. Tú sabes bien que te amo. Cuida a mis ovejas. Amigos míos, como el Padre me envió a mí, Así, yo los envío a ustedes. Vayan por todo el mundo y prediquen a todas las criaturas. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a ellos lo que yo les he enseñado. Y recuerden, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando el cielo? Este Jesús que estuvo entre ustedes ascendió al cielo y regresará un día de la misma manera que lo han visto irse. Amigos míos, como el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.